Chisporreto, Tritrimen, Ganga Style Ganga Man, UDC, las calles hablan What's up, qué pasa si esta zona representando Representando y saludando, así desde Picacho Mirando las favelas de arriba para abajo, míralo cómo es Esto es la conexión y le dicen UDC Chisporreto, Tritrimen, saludando a toda la ganga Mira este valle tan hermoso, lleno de mujeres preciosas Y del smoking peligroso, así es Está la cultura de barrio, my friend, Ganga Style Ey, 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 sí, mira, mira mi casa por allá Y yo estoy acá, más elevado con mi ganga El camarógrafo fumándose el bareto Y yo aquí improvisando con el chisporreto Mira ese sol me pega en los ojos Por eso es que miro tan rayado Pero si sabes que este muchacho todavía no se ha fumado bien Por eso sigo siempre improvisando al 100% Si sabes, es solo sentimiento Ahora que el viento me trajo este bareto Le lo fumaré todo completo con el chisporreto Así es, divisando esta hermosa ciudad Con el chisporreto y el Ganga Style Se nota la felicidad porque hay hip hop Hay vida y salud en este 2015 Iniciando con el smoking blue Así es, divisando la ciudad Con todos mis hermanos, mis parceros, el Ganga Style Oye ahí, seguimos firmando con la Sony Solamente el sonido no faltará porque anda en una lancha Y aquí llegaron los que no se visten con la ancha Solamente tampoco tenemos banda ancha Nos vamos para la biblioteca y la campeamos Si sabes, nos robamos sin internet wifi La gorra te la puedes poner cuando quieras, nena Porque este man está de esa en la plena Improvisando, ando por aquí Divirtiéndome, estrenando año Porque la ropa es más vieja que el 2014 Si sabes, parce, por allá abajo es roce en el 12 Bien, bien, bien Un saludo para todos Disfrutemos del hip hop sanamente Así es, así tengas humo en la mente Saludos a toda la ganga Yo sé conexión en la avalancha Dimensión lirical con el Ganga Style Bueno, aquí van saludos para todos los de Bunker, Medellín La Casa de las Raíces, la UDC, la Sur 13 El Primo, el Niga, por allá abajo en el 12 Sebas, todas las caravanas Si sabes cómo es parcero en el monumento, Rayan Rayan UD, UD, UDC, C, C, las calles hablan, men Saludos, saludos Niños se crecen Un saludo para la cucha Bien, bien, bien Así es, así es Así es, así es Precueros en la ascender